Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 26 de diciembre. Hoy, reseñamos la vida de San Esteban, protomártir. Esteban significa coronado. Este santo se llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. La Santa Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, narra que, cuando en Jerusalén hubo una protesta de las viudas y pobres, que no eran israelitas, porque en la distribución de las ayudas se les daba más preferencia a los que eran de Israel que a los pobres que eran del extranjero. Los doce apóstoles dijeron, A nosotros no nos queda bien dejar nuestra labor de predicar por dedicarnos a repartir ayudas materiales. Y pidieron a los creyentes que eligieran por voto popular a siete hombres de muy buena conducta y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encargaran de la repartición de las ayudas a los pobres. Y entre los siete elegidos resultó aclamado Esteban, junto con Nicanor, Felipe y otros. Fueron presentados a los apóstoles, los cuales oraron por ellos y les impusieron las manos, quedando así ordenados de diáconos. Los judíos, provenientes de otros países, al llegar a Jerusalén, empezaron a discutir con Esteban, que les hablaba muy bien de Jesucristo y no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu Santo, que hablaba por medio de él. Siempre les ganaba las discusiones. Lo llevaron ante el Tribunal Supremo de la Nación, llamado Sanedrín, para acusarlo con falsos testigos, diciendo que él afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés. Y los del tribunal, al observarlo, vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Esteban pronunció ante el Sanedrín un impresionante discurso, en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel. Está en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, y les fue echando en cara a los judíos que ellos siempre se habían opuesto a los profetas y enviados de Dios, terminando por matar al más santo de todos, Jesucristo el Salvador. Al oír esto, ellos empezaron a rechinar de rabia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en pie a la derecha de Dios, y exclamó, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, en pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, llenos de rabia, se taparon los oídos y se lanzaron contra Él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mientras los apedreaban, Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Uno de los hombres piadosos sepultaron a Esteban y la comunidad hizo gran duelo por él. Hoy reseñamos otros santos y son San Arquelao Obispo, San Dionisio Papa, San Zenón Obispo, San Sócimo Papa, Beato Vientivolio de Bonis, y Beato Segundo Pollo. Oración. Señor, que diste al diácono San Esteban un amor ardiente por tu evangelio y la valentía para proclamar que Jesús es el Salvador del mundo, te pedimos que, a ejemplo suyo, proclamemos incansablemente tu palabra, sobre todo, con nuestras buenas obras, para que al verlas, los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén.